Alfredo, Adame, hay preguntas que molestan, incomodan, pero te la tengo que hacer. Me pongo en el papel de Maripaz, de mujer, y pues que el esposo, el papá de tus hijos, esté hablando ante las cámaras, pues no ha de ser nada fácil, ha de ser doloroso, Alfredo. Espérame. Y yo no, perdóname que te interrumpa, y yo no he oído hablar a Maripaz mal de Alfredo Adame. Creo, porque no tiene nada que hablar. Ajá, mira. Te voy a decir por qué, qué fue lo que yo le di. A ver. Mira, la conocí, ya la conocí desde niño, ¿no? Me la encontré en una novela. Me enamoré de ella. La cortejé como novio. Incluso antes de casarnos, digo, en la parte, le regalé un coche nuevo, le regalé dos. La cortejé. Me casé. Le di tres hijos. Le di amor, le di fidelidad, le di todo lo que se puede dar, aparte de la parte material. Le di lujos, le di casa, le di condominio en Vallarta, le di un barco, la llevé a viajar por todo el mundo. Todo esto aquí y allá. Ajá. Bueno. Después de, desde el principio, ella no entendió nunca que se casó, que yo me casé con ella, no con su familia. Y.